Bueno, esta canción ya está como pasada de moda, las cosas cambian muy rápido acá, algunas veces cambian mal, otras bien, y hace poco la cosa cambió para bien, se debe haber equivocado la historia con nosotros, porque siempre nos pasa mal. Así que, esta canción de alguna manera refleja, qué sé yo, la era paleozoica en, no sé, escuchen el sonido de los audios. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios iban a desaparecer. No sé, tranquilo, mi amor, el sábado a la noche y un amigo está en cara. Oh, mi amor, desaparece el mundo, si los pesados, mi amor, llevan todo ese motor de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano, cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. No estar atado a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios iban a desaparecer. Los dinosaurios iban a desaparecer. Gracias.